Muy buenas noches compañeros, bendecido domingo a cada uno, un placer saludarles hoy 3 de diciembre, a pocos días de terminar el año 2023, a pocos días de llegar a Nochebuena, a pocos días de que se termine un año más, a pocos días de volver a empezar un nuevo año donde se acorta más el tiempo del gobierno actual. Antes de iniciar, quiero darle gracias por estar aquí presente, siempre voy a solicitar que me ayude a compartir en vista de las denuncias y demás que le hacen grupalmente los call centers a mi página, pues entonces no tengo el alcance. Antes se nos conectaban 500, 600 personas, pero ya no tengo el alcance ese porque nos están, como dicen, denunciando la página. Pero no importa, igual sé que vamos a repetir y la gente nos podrá ver y vamos a poder seguir hablando de lo que pasa. A dos años de haber ganado las elecciones, a dos años de ser gobierno, el gobierno actual se caracteriza por la viajadera, por el nepotismo, por los dedazos, por las mordidas bajo la mesa, por el abandono a las bases, por la carestía de la comida y por el abuso de poder, ¿verdad? Esos son los de mi partido, lastimosamente son los hipócritas de mi partido que ya están ellos pensando en tirarse nuevamente en las elecciones, que ya andan planificando de qué manera participar en las elecciones y sinceramente créanme que me molesta porque desde el primero de diciembre, antes del primero de diciembre se fue la comisión que iba para el tema del cambio climático a Dubái. Comparta, por favor, compatriota, todo lo que pueda, le recuerdo, no me dejan tener un mayor alcance de 100, 150 personas, de ahí no paso, ¿verdad? Por la denuncia colectiva de aquellos que antes eran mis compañeros que decían ellos que querían cambiar este país y me da mucha risa, me da mucha risa porque dicen, si Omara cumple, si no lo ve es porque se lo pasa viendo HCH, pero allá andan a la gente de HCH paseando, pero Milton Benítez llamó a HCH pidiendo, por favor, a quien aquel tanto insultó y habló, un espacio para hablar y saludar y hablar de algunos temas. Es ahí el detalle de la hipocresía política que puede existir en nuestro país, pero yo no puedo quedarme callada, ¿saben por qué no me puedo quedar callada, compañeros? Porque yo sí creí que iban a cambiar la realidad del pueblo. No mi realidad, la realidad del pueblo, aunque yo soy parte, pero gracias a Dios yo no tengo las dificultades que tienen muchos de nuestra población y muchos de ustedes igual, incluso mejor que yo, pero mucha de nuestra población sigue peor que acoyó el quebrado, acoyó el comido, pero doña Xiomara anda paseando. Ah, entonces me dice una compañera, profe, y es que no sabía. Saludos, doña Lourdes Ramírez, un abrazo a Estomoa. Saludos a Alexis Muñoz, ayúdeme a compartir, por favor, y regáleme muchos likes y corazones para que esto... Fíjense que yo no pensé que iba siempre a pedirles likes y corazones, pero increíblemente toca hacerlo, porque nos corta. Es que, es que me tiene, o sea, no sé cuál es el terror conmigo, pero solo se lo voy a decir esto. No la vuelven a ver, porque al pueblo no le cumplieron estando en el poder. Y no va a haber fraude ni nada que les haga quedarse donde están. Ojalá que los diputados decentes sí salgan, porque yo por nacer sí voy a ir a votar, pero el daño que le han hecho a la población y la mentira que le han hecho, no, sinceramente, sinceramente, son más hipócritas que los del Partido Nacional. Increíble. Saludos, don Carlos, un abrazo hasta California. Increíble, yo estoy sorprendida, asustada, enojada, o posiblemente estoy decepcionada de mi partido. Decepcionada de esa gente que al final, que al final son la misma derecha. Saludos, Pablo, un abrazo. Son igual que la derecha. Como dice un compañero que me escribe desde México, que el compañero es, él es, estudia filosofía, él es un ingeniero y me dice, Profe, la izquierda hondureña no es más que la misma derecha renacida, pero peor que la derecha, porque ya viene con las mañas incluidas y viene con un sistema de manipular al pueblo, haciéndose las víctimas, tristemente. Saludos, Fernando Sáenz, ¿verdad? Y yo, en este momento, me molesta. Y aquí, solo el pueblo organizado va a poder lograr esto. Va a lograr tener o manejar esta situación de una manera diferente. Miren. Antes de terminar, antes, saludos, Xiomara, saludos, Apolo, hasta Estados Unidos. Antes, voy a decir esto antes porque, sinceramente, se lo voy a decir así. Estoy encachimbada y cuando empieces a leer el listado me voy a enojar más. Voy a agradecer las donaciones de las personas que ya comenzaron a donarnos para la cena navideña para la gente que menos tiene. Sí, compatriotas, porque tenemos gente que no tiene zapatos, que no tiene ropa, que viera cómo vive y unos van a decir que es culpa de cualquier cosa. No, hombre, es culpa de los gobiernos que no tienen políticas hacia la gente más pobre, sino que llegaron ahí para enriquecerse ellos. Entonces, le agradezco a las personas que han donado, doña Ana, le agradezco a Gino, le agradezco al compañero Marco, le agradezco, hay alguien más que mandó una remesa, pero no me dio el nombre, pero son 3.000 lempiras y ahí están. Entonces, hasta ahorita llevamos un aproximado de 5.000 lempiras, ¿verdad?, en donaciones para lo que es la comida que vamos a llevar en Navidad, que consiste en un pollo de 7 a 8 libras, en dos frescos de 2 o de 3 litros, en un pan molde grande y en una torta que les enseñé, porque ahí me puse a ornar porque me gusta relajarme, me gusta desintoxicarme cocinando. Los trastes no la hago, eso sí, ¿verdad? Entonces, pero me puse en eso, entonces les planteo lo que estamos haciendo para que usted lo sepa. Y hubo un bárbaro que me dijo, usted se ha hecho millonaria, dice, con las ayudas de la gente. Y yo gozo, va. Como que si alguna vez le he dicho que yo no tengo, pero en fin, esa es otra cosa. El punto es que quiero agradecer esas donaciones, y las donaciones me han preguntado hasta cuándo. Miren, compañeros, tenemos chance hasta el 20. El 20 de diciembre es fecha tope para donar. Pero igual, el 21 a mí me toca, yo cocino más, no hay problema, y solo hay que meterle esas estufas, esos hornos y demás. Pero el 21 vamos a ir a comprar, y el 22 y 23 vamos a cocinar y jornar con mi familia, y el 24 vamos a ir a entregar, y obviamente las fotos se subirán en el momento que corresponda. Y ojo, no me gusta salir en las fotos, pongo a mi familia y demás para que no digan que yo ando haciendo populismo o algo, porque no ando en eso, ando entregando las ayudas de ustedes. Así que gracias al dador Alegre, gracias a los donantes, y que vengan más donaciones, que vengan más donaciones, ayúdennos por favor a hacer lo que los inútiles de mi partido no pueden hacer, empezando por los diputados, que es ayudar a la población, porque hay gente que el día de Navidad no tiene ni siquiera para un tamal, esa es una verdad. Pero en definitiva, está bien, don Carlos, yo voy a estar pendiente. Si en todo caso don Carlos no me cae, me manda un mensajito, y yo le marco porque empezó a llover, y aquí cuando empieza a llover, entonces se va la señal, ¿verdad? Entonces, como dice Salinas CDM, dice, mi compañera, mi profe dice, el partido es que surgió, mire, Libra surgió con ganas de cambiar esto. Yo no puedo creer que el compañero Roger, que el compañero Roger de Inglés, de aquel instituto, que en el mercado le dieron un balazo en la cabeza cuando andábamos en una movilización, haya muerto de esta forma. O sea, yo no puedo creer que los compañeros maestros que nosotros enterramos, que mis amigos que enterramos, sea para que estos hijos de la mañana estén haciendo lo mismo que el Partido Nacional, y que los golpistas desgraciados que toda la vida se robaron al pueblo. O sea, yo estoy impactada porque en definitiva no querían refundar. Ustedes lo que querían era robar, saquear el abuso de poder. Ustedes lo que querían era simplemente estar donde están porque estaban muertos de hambre, porque eran unas personas mediocres que solo pasaban pidiendo para ustedes, porque eran personas que no tenían ni siquiera, o no, no es que no tenían, es que no querían, porque son la tranca, la maceta, inútiles, que no saben hacer nada. Ratimundas, esos son, es la verdad. Porque no pueden seguirle robando a este pueblo, hombre, un pueblo que paga 170 lempiras por un cartón de huevos, un pueblo que paga 80 lempiras por una libre queso. Ah, no, pero ellos andan paseando, andan en Prado, y andan hasta en pareja en Dubai. ¿Ves qué bonito? Hola, mi lendita, un placer saludarle. A pesar de todo esto, ustedes creen... O sea, nuestra gente... ¿Cómo se diga la palabra? Nuestra gente falleció porque Mel quería tener más adeptos, pero resulta que fallecieron para que ellos tuvieran poder. ¿Ve? Dios, el universo y el karma se van a encargar de ustedes. Apúntale, apúntale. Y hay gente que me dice, salgas, es de partida, pero no, no me voy a salir, es que se lo debo a los mártires, no me voy a salir. Aquí voy a estar y voy a hacer su piedra en el zapato, y lo voy a machucar y recontramachucar, y le voy a recortar cada cosa y lo voy a señalar, porque tengo la moral para hacerlo, y tengo un legado de lucha para hacerlo, y por lo tanto no se me pueden parar. Por eso no me salgo, por eso no me voy a rescindir de decir que soy de libre, porque a ustedes les duele que yo diga que soy de libre y les diga las verdades en la cara, tajo de sinvergüenzas ladrones, que a dos años de gobierno solo han abusado del poder, han abandonado a las bases de libertad y refundación, han olvidado a los mártires, solo lo usan para su beneficio, están llenos de nepotismo, de mañas, de sinvergüenzadas, de traición, y viajando a costa de un pueblo en plena indefensión, un pueblo que muere porque no hay medicamento para el dengue, un pueblo que muere porque resulta de que no hay medicinas en los hospitales, profe, no le aburre hablar de lo mismo, no, no me aburre, es que lo vivimos todos los días, no me aburre, no me puedo aburrir, porque si me aburro me convierto en cómplice de aquello, de aquel atajo de sinvergüenzas que alguna vez apoyé, no te aburre hablar de lo mismo, el que no me quiera ver, que no me mire, así de sencillo, el que no quiere escuchar, que no me escuche, no lo haga, pero yo no voy a dejar de tocar esto que pasa en mi país, con el gobierno que yo apoyé, porque es mi partido, y que son un atajo de sinvergüenzas, que solamente llegaron a robar, solamente llegaron a posicionarse, solo llegaron a probar las riquezas del poder, y hay que prepararse, porque si ya las probaron, no las van a querer soltar, ¿verdad? Entonces, y aquí es donde yo le digo, yo soy de Libertad y Refundación, y les digo, lo voy a seguir diciendo las cosas como son, y a mí me cuida Dios y las oraciones de mi pueblo, sus amenazas me valen cachinflin, yo voy a vivir 80 años y les aseguro, que de ahí donde están, volverán a salir y andarán con una mano adelante y otra atrás, desde el fondo del corazón, así va a ser, se los aseguro, por toda la traición que al pueblo le hicieron, porque no hay peor cosa, que traicionar a aquellos, que confiaron en que ustedes les traerían, un poco de cambio, de esperanza, de respiración, pero nadie respira con la luz alta, ay, es que le dimos beneficio a la gente, la gente no paga luz, la gente no paga energía, ¿cuál gente? ¿cuál gente? ¿cuál gente? la mayoría de nosotros nos toca pagar un montón de energía, pero a Yanni no le cortan la luz, a Televisentro no le cortan la luz, a los morosos no le cortan la luz, a Yusuf Abdani que ahora lo tienen, como gran héroe no le cortan la luz, pero el pueblo, pueblo que debe dos meses, porque no tiene dos mil lempiras, o tres mil, o treinta mil, como le salió a una señora, que solo vive ella, y solo tiene un ventilador, y solo le dijeron, tiene que pagar, aquí está la regla de pago, esa persona, esa persona, ¿cómo, cómo hace? ¿ah? a tajores sinvergüenzas hipócritas, y pueden insultarme, lo que quieran, no me importa, pero yo soy más libre que ustedes, y sé dónde me paro, y por lo menos tengo dignidad, y esa dignidad no me la quita nadie, porque yo voy a seguir a la par del pueblo, a la par del pueblo, ojo, y andar a la par del pueblo, no es andar a la par de los delincuentes, del BOC, del partido nacional, y aquí, planchó Nasralla el día de ayer, en Olanchito, porque no debe de andar, con aquellos que saquearon el país, así de sencillo, Salvador Nasralla, si no tiene quien lo asesore, pregunte, porque usted no es un niño, usted es un viejo ya, que ya lo pide la tierra, usted ya debería de asesorar, si dejar de andar hablando brutadas, que no debe, y que no le constan, porque después, facilito, lo quitan del camino, lo están utilizando, Nasralla, lo están utilizando, no ve que la imagen suya, limpia el barro, la puercada, y el inmundicia de Zambrano, de Delay, de Chocoyo, de todo el grupo de cachurecos, que saquearon el país, que llevaron a la reelección a Juan Orlando, y que cometieron el delito de traición a la patria, don Nasralla, ubique a ese hombre, donde le queda toda la inteligencia, don Ingeniero, Ingeniero, hay que hablar con usted, pero así al barro, como quien dice, para que entienda, porque si tiene gente, tiene que andar hablando tonteras, que no debe, porque si tiene gente, tiene que andar a la par de los delincuentes, que saquearon este país, igualito que a los de mi partido, porque tiene que andar con la gente, que está nombrada en Nueva York, que tiene que hacer usted ahí, Ingeniero, o sea, el chichavo es limonada, pero usted no puede estar, ay, me engañaron, a usted nadie le engañó, a usted le hablaron las cosas claras, Ingeniero, deje de mentirle al pueblo, ay, es que mire, que no se que, deje de hacerse la víctima, usted tonto no es, lo que pasa es que le gusta, le encanta, le encanta decir que no va a hacer algo, porque se ha vuelto irresponsable, ya le gustó cobrar sin trabajar, igual que a los de mi partido, y por lo tanto, anda en un lado y anda en el otro, pero usted Ingeniero, anda hablando tonteras que no debe, con la gente que no tiene que andar, eso no es el pueblo, eso no es el pueblo, estamos, ay, don Alan Alfaro, Beatriz, vaya de estar en Canadá, gozando bien del salario que me le da, así de que, ni modo, saludos mi querida Cintia, verdad, saludos, entonces, voy a decirles esto, y ahora vamos al, me dicen, aquí me preguntan, ¿qué vamos a hacer? miren compañeros, yo, si usted me dice, políticamente hablando, con los compañeros y familia, que yo hablo, comparta todo lo que pueda compañero, por lo que le planteo, a esta altura, tuviéramos más, bastantes compañeros conectados, pero el alcance lo corta, y entonces, ayúdenme usted a compartir, mire, si usted me pregunta, ¿por quién votar? Ay, ahorita, ¿por quién votar compañero? No le puedo decir para presidente, ¿quién es la opción compañero? El bipartidismo, no nos funcionó en 200 años, solo se cambiaron, y el tripartidismo viene del bipartidismo, y resulta que ahora Libertí Refundación negocia con aquellos que decía, iba a combatir compañero, entonces yo no le puedo decir que mi partido también es fiable, porque lastimosamente, aunque las bases sean nobles, las bases sean coherentes, y las bases estén dolidas por el abandono, porque la mayoría de las bases estén abandono, y solo hay un grupito nefasto, esos lametraceros, que hasta mormones, mire, yo, hay una religión que yo respeto, que es la religión mormona, son bien educados, y hasta malas palabras no dicen, pero hay una que trabaja en aduanas, hay una que trabaja en aduanas, uy, Dios mío, se dice él, desde la iglesia mormona, y ni quiera Dios, como insulta a la gente, a los compañeros, uy, pero es que, o sea, ¿cómo pierden la dignidad por una chamba? Gloria a Dios, soy permanente, y me pude ir cuando quise, y no dejé que me pisotearan, ni quisieran que yo manchara el nombre, y el apellido de mis papás, que barbaridad, mano, hola Andrés Felipe, gracias por esas bendiciones, ¿verdad? Así de que compañero y compañera, vamos al tema de Dubai, y me dicen, saludos mi querida profe Eli, me dicen, profe, no sabía de esa comitiva, yo pensaba que en la comitiva, iban los doce, que son y alista la, la, la cuestión, que iban los doce, que tienen que ir de manera oficial, más los veinte hermes, que siempre llevan, los tarifados, más los doce lamebotas, yo pensaba que así iba, cuando uno mira que esa, porque es una cumbre, del cambio climático en Dubai, al otro lado del mundo, y resulta, que la parte oficial de Dubai, dice, delegados de Honduras, ciento treinta y nueve personas, dos semanas, o sea, el Congreso Nacional, no trabajó, más que cuarenta y cinco días, el dos mil veintitrés, y cobraron, dispensas, porque, no, como llaman subvenciones, llamados bonos, cobraron su salario, su catorceavo, y van a cobrar, perdón, se dice décimo cuarto, y van a cobrar su aguinaldo, los padres de la patria, sin haber trabajado, todo el año, y el pueblo, que se chinga, el pueblo, que no ponga, el pueblo, que lo asfixien, al pueblo, que le hagan de todo, y no basta con eso, se van de paseo, primero a varios lugares, y ahora se van a Dubai, o sea, oiganme, ni Juan Orlando llegó a tanto, ni Juan Orlando llegó a tanto, y eso ya es decir, bastante, ciento treinta y nueve personas, ciento treinta y nueve personas, dos semanas, avión comercial, pasajes, comida, esto, aquello, y lo otro, y por casualidad, díganme algo, anda la tal por cual ahí, o sea, la riaga, anda por ahí, porque en el estado, miro que hay ande el esposo, y mi pregunta es, anda la tal por cual ahí, o sea, estas cosas, yo sinceramente, compañero, me tienen indignada, es que, yo no puedo creer, que llegaran a tanto, correcto, compañera Cabrera David, nosotros ajustando, para las cenas navideñas, pidiéndole a la gente, que nos done, porque vamos a gastar, ochocientos, nuevecientos lempiras, para cinco personas, y estos hijos del mal, gastando miles de miles de miles de miles de dólares, en un país tan caro, porque es carísimo, bueno, yo lo he visto en los reportajes, que salen aquí, cuánto vale un plato de comida, cuánto vale un hotel, cuánto vale esto, cuánto vale lo otro, y anda ciento treinta y nueve personas, y nosotros aquí, diciéndole a la gente, compañeros, entre todos, pongamos ochocientos, noventa y siete lempiras, para comprar un pollo, un fresco, un pastel, con dulce de leche, y un pan, para una familia de cinco personas, y que coman alguito en navidad, alguna cenita caliente, que no tienen que comer, oh, por Dios, compañero, y hay gente que me dice, traidora, y es que no se te libre, ponete la estrella, yo tengo cinco estrellas pegadas en el alma, yo soy hondureña, antes que cualquier otra cosa, y ya les dije, soy de libertad y refundación, y ahí voy a estar, expulsanme pues, pero ahí voy a estar, y los voy a seguir machacando, porque yo, si de ahí vengo, voy a hacer esa cuña, para seguirles apretando, porque ustedes sinvergüenzas, ustedes sinvergüenzas, a cualquiera le pueden callar la boca, pero a mí no pueden, a menos que sigan haciendo las amenazas, que me hacen, pero de otra forma, voy a seguir denunciando, lo que ustedes están haciendo, ahora sí, vamos a leer, solo tengo, le voy a leer el listado oficial, que debería de andar en Dubái, ok, ah no, las escuelas Glendita, en decadencia total, no mandaron profesores, las escuelas, es más, todavía no nos mandaron matrícula gratis, estamos, a la mayoría de los departamentos, no les ha venido matrícula gratis, fue mentira, si Omara no cumplió, ok, se los dejo claro, porque un compañero me dijo, profe, a nosotros si nos vine, entonces aclárele a la gente, porque varios la seguimos, y en nuestro colegio si viene, entonces le aclaro, a la mayoría de la gente, no le vino, a las escuelas, matrícula gratis, ok, doña Siomara no cumplió, Esponda no cumplió, estamos, entonces les voy a leer, el listado oficial, les voy a leer, el listado que anda, verdad, solo tenemos aquí, 51 personas hasta ahorita, ¿cuántos cintia en pasaje? 6 millones, 120 mil, oiga, ve, 6 millones, 120 mil empiras en pasaje, dice Cintia Herrera, poniendo que vale 4 mil, 500 dólares el pasaje, ajá, y la estadía, y lo demás, o sea, van a gastar sus 30, 50 millones, para andar paseando, pero, tal vez para eso, sacaron el billete, del banco central, va, de seguro, la fiscal, les iba a mandar, esos 88 millones, para allá, para que lo gastaran bien, en Dubai, seguramente por eso, era compañero, porque la fiscal, lo fue a sacar, antes del primero, y fueron como el 30 de noviembre, y la fiscal, creo que en esos días, cayó, seguramente, eso andaba haciendo la fiscal, sacando el billete, para pasear en Dubai, ya que no sabemos, de dónde va, tristemente, no, don Luis Velasquez, es que no cumple ni años, no cumple nada, doña Xiomara, tristemente, lo único que hace es viajar, gracias por esas bendiciones, compañero Dalis, la verdad que se necesitan, porque a uno lo amenazan, con todo, pero en fin, voy a leerles aquí, hoy no les imprimí, hoy no les imprimí, sino de que, aquí con el teléfono de mi hija, vamos a ver, voy a darle vuelta, para que podamos ver, verdad, gracias, correcto, va Paola María el Guzmán, tenemos derecho a protestar, si están haciendo mal, protesté contra los cachurecos, por todo lo malo que hacían, voy a felicitar a estos, son de los que, nosotros ayudamos a llegar al poder, tan locos, saludos Elizabeth, vamos a ver acá, entonces pega, como mueve esto, yo esto de los iPhone, no les entiendo compañero, espérate, espérate, ponémelo ahí mejor vos, no si espérate, ok, vamos a ver compañeros, voy a botar esta luz de aquí, a ver si podemos ver, ahí si se mira, si miran va, este es el listado oficial, que debía haber ido, miren, Irizio Mara Castro, no lo muevo así, Irizio Mara Castro, o ponémelo aquí, pues en la cartera, aquí vamos a hacerlo, si vean, para no moverlo, espérenme compañeros, un momentito, a veces es mejor imprimir, ahí yo creo que se mira, si lo pueden ver ahí, verdad compañero, miren, miren, Irizio Mara Castro, presidenta, obviamente la jefe de la delegación, verdad, ya va por una semana, Héctor Manuel dice, casa presidencial, o sea, el hombre secretario privado, pero no tiene cartera ni sueldo, dicen que está don Oren, tal vez, dice, voy a acercarlo más, Luqui Medina, que tiene que andar, porque es el ministro de ambiente, verdad, Luis Olís Lobo, dice, ICF, esa gente del ICF, que dan los permisos, bajo bajo, y que sigan haciendo las mismas patrañas, desfalcando, o como dicen, como se dice, desforestando el bosque, por los negociazos que hace el ICF, verdad, dice, Eduardo Enrique Reina, que es el actual canciller, y que solo vive peleando con los gringos, pero después les pidió ayuda, no sé para qué, Carlos Armando Zelaya, o sea, el hermano de Mel, secretario del Congreso Nacional, Oscar Ariel Montoya, que es del Congreso Nacional, diputado por acá, por el departamento de Atlántida, verdad, Malcom, creo que dice ahí de la Serna, Wendy Rodríguez de la Serna, ahí dice de dónde es, Elena Pereira de la Serna, Polé Herrera de la Serna, y Dary Ramón Medina, director nacional de la red, vean, o sea, familia de Luqui Medina, va, ojo, ojo, esta es la lista oficial, verdad, esta es la lista que deberían dar, ahora vamos a ver, vale, ahora vea usted, compañero, comparta, porfa, dice doña Reina García, que tiene miedo, que sienta que ya le comieron el aguinaldo, vea, no sea así compañera, vea, antes voy a leerles aquí, aquí está, mire, este es de la 51 que tenemos, no, pero, hija, dale, dale, dale para que vea lo que dice la delegación de Honduras, no, la otra, la otra página, la, aquí están los vuelos a la hora que se fueron, usted puede ver, mire, a qué hora se fueron, para que no vayan a decir que uno está bien entiendo, ahí está lo que vale, mire, y aquí está, mire, dice, cuántos delegados tiene cada ciudad en el evento, va, mire, Honduras, ve, ahí está, ponen el mapita, ponen cuál es el country, qué significa país, y los delegados 139, mire, 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 ahí está, y se le encierra para que no digan ustedes que uno está mintiendo, ¿ah?, cuánta, cómo no va a dar impotencia a tanto despilfarro, yo creo que sí, donde Jehani se llevaron un avión completo, mire, solo para que vea, gracias Susana, nos cuidamos mucho en el nombre de Dios y sus oraciones, no se crea, siempre andamos pendientes porque estos amenazan con todo, ok, mire, para que no diga, para que no diga, ve, porque están haciendo un total de cuánto anda cada país, pero Honduras lleva 139, pero ellos dicen que no andan esa cantidad de gente, claro, un montón de gente solo la andan paseando, me sale un papo y me dice, es que tenía ganas de ir vos, el día que yo salga, ya les dije, voy a ir con mi dinero, voy a ir con mi dinero, no, yo no tengo por qué andarle agarrando dinero al pueblo, ahora sí, a darle a la otra parte, ah, espera, me dame, ¿dónde están los pasajes ahí? ok, solo quiero que vean lo que vale el pasaje en euros, miren, a Cintia anda, Cintia, ¿cuántos son 628? Cintia, por ahí anda, mire, ve, para que vea, está como carito, el pasaje, creo de que se van entonces los mil euros, para por persona, para viajar, y son 139, Malaya, dale hija para allá, ok, entonces ahí sí, házmelo un poquito grande, vamos a leer el listado, se lo voy a poner aquí, mire, ¿quiénes acompañan a aquellos 15 que ya le leí? Lilia Judit Calix Orellana, Álvaro Roberto Reyes Solano, Delmi Argentina Madrid, Dora Celestina Ruiz Ruiz, Ivis José Alvarado Larios, que es el ministro de la presidencia, Gilberto Ríos Munguía, que es el grillo, que dice que él no trabaja en el gobierno, pero su hermana, su prima, su hermana, su mujer, sí, entonces por eso está ahí, Circi Mariel Hernández, tal vez usted los conoce, Joel Emanuel Maradiaga Mazariegos, Arianna Elizabeth Domínguez, Ricardo Alberto Elner Rivas, este es el esposo de la diputada por Cortés, la tal por cual, luego sigue Armando José Morales Serna, luego sigue Víctor Manuel Peña, Sierra, Evelyn Rocío Rosales Ponce, no sé por qué me suena ese nombre, no sé, Paulette Genevieve Herrera López, Haroldo Burgos Barrera, Alejandra Membreño López, Katherine Daniela Mencía Cano, si no me equivoco, esposa de otro de los que ven la primera página, la otra, Katherine Vanessa Osorio González, la otra, Milton Aún Vázquez Iraeta, comparta compañero por favor, el que nos quiera compartir, el que no, pues no, Milton Nahum Vázquez Iraeta, David Antonio Vivas Reyes, Juan Carlos Oyuela Gómez, Diana Patricia Flores Rivera, Selvin Ramón Zúñiga Mendoza, Sandra Sofía Escobar Lanza, Miguel Ángel Calix Amaya, Noel Fabricio Figueroa Calix, Teresa Doblado de Guigure, Verónica Escolástica, Bagui creo que dice ahí, vamos a la otra página ahí, luego dice, acá está Doña Xiomara, ¿verdad? Acá está Doña Xiomara, Héctor Manuel y lo que le estaba leyendo, pero también le sumamos a Wendy Carolina Rodríguez Molina, Emilio Luis Sempri Ceballos, a Leonardo Mazal, a Javier Fernández Vega, a André y Calín Marchu, a Marc Frédéric Grundy, a Eduardo Enrique Reyes Guerrero, a Federica Vieta, a Jack Disquichuan, a Eula Eduvige Domínguez Castellanos, a Luis Edgardo Solís Lobo, a Kevin Conrad, a Michael David Mitchell, a Eloís Anastasia Guidi, Luis Milena Nino Macheka, o Maecha, Jorge Alfredo Cárcamo Ardón, David Muñoz Alachán, y Ramón Medina Reyes. ¡Ojo! Si mira del primer listado, solo estos primeros, hasta Malcom, son los mismos, de ahí los demás no están, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, le pongo esto para que lo vea, ahora venga para acá. Te mande algo otro, hija. ¡Ojo! Ahí solo van 51 personas que le leí, más la primera página oficial, que estaríamos hablando de una 60. Son 139 bárbaros por 900 euros que vale el pasaje, más la comida y demás, ese grande espilfarro, y resulta que para el pueblo no hay. Entonces, qué penoso, qué vergonzoso, sinceramente, ya no tienen para cuándo. Han estado dos años en el poder, este otro año es político, o sea, no van a hacer absolutamente nada por Honduras. Tapar un bache para ellos es gran cosa, por eso poner una canchita sintética, es hacer una gran cosa. Bukele se tiró un estadio, Bukele le hizo una plaza para Navidad y demás. ¡Ay, es que no hablan de Bukele! ¿Cómo no voy a poner el ejemplo? Es que no lo bueno hay que seguirlo. Uno tiene que, o sea, uno hay que ejemplificar lo bueno, pero aquí solamente sirven para agarrar, para agarrar y para agarrar. Ese hermano de Rixi lo que hace solo son canchitas sintéticas, pero la mitad para la bolsa izquierda y la mitad para la canchita, perdón, para la grama, porque canchas no. ¡Ay! Dice, con los cachurecos, la escuela caída. No, perdón, mal pintada, con libre. Las escuelas repelladas nuevamente, o sea, me van a mentir a mí que soy profesora, me van a mentir a mí que soy profesora, que vengo del sistema educativo, y hay un montón de gente tonta, bruta, que cree que realmente es cierto, y digo, tonta, bruta, gente de mi partido. ¡Ah! ¡Ay! Dice, miren lo que pasa con esto, con lo otro. Un bárbaro que me dijo un día, y vos de qué partido sos, soy de aquel partido, le digo que te dio las fotos y lo demás para que te dieran, aunque nunca anduviste en la lucha, pero si eras de libre, te di las fotos y todo lo demás de la represión para que pidieras asilo en Canadá y te fueras para allá, y es que a un montón de gente se le olvida, pero de ahora en adelante se lo voy a empezar a recordar. Yo tengo buena memoria, compañeros, y se lo voy a empezar a recordar, porque cuando el desgraciado olvida y empieza a traicionar, hay que recordarle de dónde viene para que vuelva a poner los pies en la tierra, pero la gente esta, de libertad y refundación, hasta Ibis Alvarado no tiene perdón, ¿verdad? No tiene perdón, porque Ibis, ¿dónde está entonces la indignación que le daba a ver esa gran cosa? O sea, lo que le daba cólera era que no iba usted, pues, cuando Juan Orlando, eso era lo que le daba cólera, que no iba usted, ¿ah? Ese montón de gente que se llevaron, lo que le daba cólera era que no iban ustedes, ustedes no querían gobernar el país, ustedes querían ser igual que los cachurecos, querían robar igual que los cachurecos, dice la compañera Cintia Herrera que vale 2.200 dólares el pasaje a Dubái, póngale la pluma, por 139 personas, por dos semanas de hotel, por dos semanas de comida, y es caro, porque sí estuve viendo, miren, Nelly Abonías, nunca se va a terminar si no ponemos un alto, es que somos un pueblo acomodado, o sea, a nosotros nos han enseñado, en las iglesias, en las escuelas, y en lo demás, miren, no hable, no grite, porque es que, usted se mira bonito callado, no sea malcriado, para que no le digan que es revoltoso, pues, a mí dígame revoltosa, dígame bochinchera, dígame lo que usted quiera, pero mi derecho lo voy a exigir aquí en China, ¿estamos? Uno en la vida, o sea, uno en la vida tiene que aprender a reclamar sus derechos, compañero, usted es el soberano, compañero, compañero, usted no le indigna esto, ¿ah? Ya estuviéramos hace tiempo, alguien que tenga un grupo de gente en casa presidencial exigiendo a la doña Xiomara que se presente y reciba al pueblo, ya hace tiempo estuviéramos exigiendo que meta presa a un montón de gente sinvergüenza del mismo partido que ella tiene, eso es lo que tiene partido, ¿ah? Y a diez estuviéramos exigiendo, ¿ah? Vaya, Xiomara en Dubái, y hubo un robo de un bebé en el materno infantil, se llevaron un bebé del hospital, y ya lo recuperaron, gloria a Dios, pero dentro de un hospital con los guardias y demás, cual Chávez Madison, se llevaban un bebé, ajá, y la policía, ajá, y los guardias, ajá, y entonces, ¿en qué estamos? Y hay que callarse compañeros, no compañero, no se puede, es la de nunca acabar y por eso dicen, no se, usted no se aburre, no, yo no me voy a aburrir, y voy a seguir diciendo y diciendo porque dijo Dios y mi pueblo no habla, las piedras hablarán y yo piedra no soy, se los he dicho siempre, y los, somos conformistas, no, o sea, yo estoy de acuerdo que usted diga, bueno frijolitos, tengo para comer, eso voy a comer, arrocito con una bichuela, eso es una cosa de conformarse y dándole gracias a Dios, pero conformarse con que le roben, conformarse con que le hagan esto, conformarse con ver 139 parásitos viajando con el dinero suyo cuando en los hospitales no hay medicamentos, no hay anestesia, no hay hilos de sutura, no hay nada, cuando resulta que usted también paga los certificados en las escuelas porque ya no notan ni certificados y usted tiene que pagar los 20 lempiras que cobran porque tiene que salir con lobo y todos los demás del SASE porque en las escuelas no tenemos internet, no tenemos impresoras, no tenemos nada, o sea, usted con eso se conformó y usted aguantó y usted permitió y usted entonces hace que los de libertad y refundación que le prometieron un montón de cosas siguen haciendo un desmadre en este país pero no hacen nada, compañeros. Y como decimos, vamos, o sea, solo el pueblo salva al pueblo porque entre el pueblo tenemos que ajustar para ayudar al más pobre mientras doña Xiomara se llevó hasta las amantes de cualquiera de esos a pasear y seguramente anda la esposa, la amante y el novio de uno de los funcionarios y los anda todos allá porque yo les dije que este también es el gobierno de la reunión de la reunión y de la amistad entre ellos mismos. Esto, pucha y caca, me duele, me duele y me da vergüenza porque soy de libre y me da más dolor por tanta gente que falleció solamente para que este atajo de sinvergüenzas ahora hagan lo que quieran y dañen al país y me lo dañen a usted y a mí porque de manera indirecta nos dañan a todos cuando no atienden ni a la gente de afuera ni a la gente de acá y a nosotros nos vienen a dañar. Qué tristeza me da a dos años de gobierno totalmente ineficaz, ineficiente que solo parcha callecita y se lo sabe decir con el gobierno anterior y odio es que en el gobierno anterior se hicieron tantas maldades tantas desgracias que tal vez usted sienta que una piedra que levante este gobierno ya es mejor porque aquel no hacía nada. Gracias doña Ferreira por su donación, bendiciones, gracias por esa donación para nuestra gente. Oye, gracias por siempre apoyarme. O sea, a usted compañero, como los cachurecos hicieron tanto, el robo de libre le parece que es poco. es que el robo no solamente consiste compatriota en saquear directamente, aunque ya saquearon el Banco Central con los 88 millones y la señora del bisturí. Aquí robar también es cuando usted, y le quitan cuando el tema de la luz, robar también es mal administrar, robar es lo que hicieron desde el Congreso Nacional que no fueron a trabajar y solo 45 días trabajaron. O sea, mi gobierno también roba, mi partido también roba. y robar es llevarse 139 chavacanes a una comitiva a Dubái. Y si a usted eso no lo indigna, cuando hay compatriotas que se tienen que ir del país todos los días porque no hayan empleo, porque el dinero no ajusta, porque el empira no ajusta y porque la comida está cara y la gente viaja todos los días, la gente se ve en caravana buscando o peligrando morir en el camino, doña Xiomara se llevó 139 desgraciados para Dubái con el dinero suyo y eso también es un robo, compañero. Eso es un robo. Ah, pero David Chávez está libre. Ah, pero Dulce María Villanueva anda chupando ahí bebiendo y libre. Ah, pero resulta de que Chimirria ya anda hasta con guardaespaldas del Estado. Ah, pero resulta que Flores Lanza sigue administrando su panadería a distancia en Nicaragua. Ah, pero resulta que doña Xiomara tiene enchambada toda la raza igual que Rixi y tiene enchambada a todo mundo. Ah, pero resulta que hay que callarse porque si no entonces somos malos somos cachurecos y nos falta la estrella. Qué bonito. Ya llegó. Dice Roberto Chávez están desesperados los cachurecos, no encuentran la salida. Pues no sé dónde están los cachurecos. Están encerrados en algún lado que no encuentran la salida. A saber, ¿verdad? Y dice don Roberto Chávez no le dieron el trabajo de ministra. Nunca he querido ser ministra. Yo gano más que eso. Ay, disculpe, yo no soy lamebotas como usted, no tengo que venir online para que me den un poquito de billete porque es un lame traseros. ¿Verdad? Lávese los dientes después que los lama. Por favor. En definitiva, compatriotas, es vergonzoso lo que está pasando porque miren lamebotas de esto que viene aquí a hablar o viene aquí a escribir porque tenemos call center asignado. Eso sí, tenemos call center asignado porque somos importantes. Entonces esos call center asignados lame traseros que ojalá después se laven bien los dientes y la nariz porque me imagino de que no han de oler bien lo que están lamiendo vienen aquí y justifican a los 139 viajeros los 139 parásitos robándole a Honduras. Ah, o sea que todavía yo estaría de acuerdo que si Omar se llevara a Mel pero se lleva a 139 personas que saber quiénes demonios son, compañeros. No, bueno, Carlitos, a eso voy. Gracias por acordarme, Carlitos Vázquez. En ese listado de 51 porque ellos aseguran y perjuran que no andan 139 porque resulta que la página de la cumbre publicó eso. Entonces ellos dicen que no, que no andan 139 pero en esa página de 51 que usted vio no leímos a Saray Espinal y allá anda un montón de gente de HCH que hoy ahí se le van a subir el link creo o se lo subo al ratito Milton Benítez el perro marido estaba llamando porque quería dar con Piquito Maldonado y lo estaban dando de última hora porque él quería tener una conversación y no los criticaban y demás. ¡Oiga! O sea, en esas estamos y no los criticaban y ahora los andan paseando allá en Dubái. No, increíble compañero, increíble. Así de que que no se le olvide que sacaron 88 millones del Banco Central y nadie sabe cómo fue y nadie sabe quién firmó una. Ah, de HRN es esa señora Mayley, ah bueno, es que yo no miro los medios, Mayley, increíblemente me quedé con la costumbre de ver una TV y eso es lo que oigo y lo que miro y tristemente con esa costumbre me quedé porque usted sabe, ¿verdad? Entonces yo no sabía pero sí anda Saray Espinal que se tomó fotos con Grillo andan un montón de gente que no conocemos un montón de personas que no tienen nada que hacer ahí porque si la comisión es del cambio climático debieron llevar a la presidenta obviamente sus 10 personas y ya estuvo no ocupan más pero andan 139 así de sencillo y verdad así de que ahora hay que preguntarse dónde está el dinero de los 88 millones del Banco Central dónde está el dinero Eric del Seguro Social porque nos siguen deduciendo a nosotros los trabajadores y en el caso del Magisterio y demás no nos dan el servicio y ese dinero entonces también es otro robo descomunal igual que el del Partido Nacional tristemente son los de mi partido y perdón les pido pero tristemente había que conocerlos para entender que al final las cúpulas políticas se unen entre sí para sostener su estatus que les permita gozar de lo que nos roban a usted y a mí así de sencillo ¿verdad? espero que no se le olvide que hay que estar pendiente de todo eso espero que no se le olvide también ¿verdad? de que hay que empezar a exigirle y por eso le digo a dos años a un año de que termine el gobierno porque el otro año igual seguirte rápido porque y no la van a volver a ver no la van a ver ahí es donde el pueblo tiene que entender y van a pedir dirección y yo le aseguro que van a volver a buscar a la gente que le fallaron van a volver a buscar a la gente que hoy dañaron porque los de libertad y refundación a todas las bases cuando yo hablo de bases son mis compañeros que no tenían trabajo porque yo tengo trabajo desde 1999 y se va a ir Xiomar y yo aquí voy a seguir y va a venir otro presidente y yo aquí voy a seguir porque yo soy permanente para mala suerte de los corruptolover que quisieran verme quisieran verme vencida tirada etc pero todo lo que me desean a mí yo se lo deseo a usted 70 veces 7 así de sencillo a los corruptolover usted sabrá si es bueno o malo por lo demás a mi pueblo querido que apoya que está presente que está pendiente yo le deseo bendición protección y que las puertas se le abran cada día para que el éxito siempre me lo acompañe pero por lo demás como pueblo debemos empezar a unificarnos porque los únicos que podemos parar los exabruptos de una Xiomara incapaz de una Xiomara que no demuestra la gallardía de la mujer catracha que no demuestra la forma de organización y de administración de la mujer catracha en Honduras que vive con mil lempiras al mes o a la quincena y lo sabe administrar para darle a su familia de comer Xiomara no puede con todo el billete del estado tener al pueblo contento y hacer lo que pague por lo menos 100 lempiras de los cartones de huevos tristemente tristemente doña Xiomara no tiene la capacidad administrativa ni emocional ni nada y si alguna vez dijimos que alguien tenía algo castrado doña Xiomara se le fueron los ovarios a saber para dónde esta vez si lo digo yo antes decían que yo decía cosas de doña Xiomara hoy se los digo presentemente no tiene los ovarios no está capacitada mental ni emocionalmente para gobernar porque parece que ni siquiera su casa pudo administrar porque una persona que administra no tiene al país en la forma en la que está en desasosiego en desesperanza sigue la delincuencia sigue todo igual o peor que cuando está el partido nacional así de sencillo el que lo quiera creer y el que no mala suerte por lo demás mañana vamos a ver si hacemos otro live otro live verdad yo siempre les he dicho no ataquen a la persona porque es fea porque gorda porque es flaca no díganle las cosas reales hay incapacidad hay ineficiencia hay ineficacia hay falta de voluntad ahí tenemos que llegar no a las características físicas eso no tiene nada que ver ay es que no saben leer que no sé qué no es que no sepan leer no sé hay gente que no le digo hasta tercer grado y son una eminencia para decir una cosa y para entender eso no tiene nada que ver y hay gente con doctorados y maestrías que también son analfabetos políticos compañeros o sea el título no tiene nada que ver y por eso ahí si no me gusta que menosprecien a nadie a nadie porque hay doctores analfabetos políticos y hay personas que llegaron a segundo grado con una conciencia social increíble que sabe a usted hacerle un contexto claro de la realidad nacional eso es una verdad yo quiero que usted la aprenda y cuando usted señale los errores y eso se lo critico a Ana Rala no empiece con que ay es boja esto no señale lo malo que está haciendo porque en el poder no se promete se cumple en el poder no hay excusas en el poder se hace en el poder se administra así como usted administra su casa Honduras es la casa de todos es la casa grande y la madre de familia de esta patria grande o de esta casa grande se llama Xiomara Castro pero pareciera que Xiomara Castro no tiene control sobre la casa sobre los gastos ni nada y lo que le gusta es que hagan lo que quieran los que llegaron de invitados o ni siquiera de invitados pero llegaron a chingar a la población así de sinceros somos así de fregados estamos ¿verdad? yo me duele lo que les estoy diciendo y estoy muy indignada no puedo tolerar que anden 139 personas paseando ¿y qué? conste hoy sábado y domingo no ya es lunes o ya es lunes allá todavía les falta una semana para venir ellos vienen hasta la otra semana o sea ellos vienen en la semana que le empiezan a pagar los aguinaldos porque vienen a cobrar aguinaldos ¿verdad? ellos vienen en esa semana entonces y para los que me preguntaban en el otro día y me volvieron a preguntar ayer señores lo de Jorge Cali ya está claro a ese muchacho lo estaban incriminando y la muchacha dijo que del tema no quiere hablar que ella la obligaron de un lado político para dañar al señor Cali y por lo tanto ahí no tenemos más nada que decir ¿verdad? y al que no le guste pues mala suerte también pero ese muchacho tiene organización porque a muchas bases ayudó y yo también tengo que reconocerlo aunque disidente sea ¿verdad? así de que ante la impotencia que da y créanme que me había relajado con la hornada que di porque gracias a Dios ya me puedo parar y puedo caminar entonces ando si el dolor antes del 1 al 10 lo andaba en 15 hoy lo ando en 5 o sea puedo andar entonces me sentí bien cuando empiezo a ver y a leer y hay otras cosas que no se las dije hoy porque me voy a enfrascar solamente en este tema de que a dos años de gobierno lo único que ha logrado libertad y refundación aparte del bacheo de algunas calles del pintado de algunas escuelas de una beca dada de esponda para salir del paso de la cancha perdón de la grama híbrida de algunos lugares y el arreglo de algunas carreteras que no están nada más que cumpliendo con los presupuestos enormes que se reasignaron lo único que han hecho es nepotismo incumplimiento de las promesas abuso de poder abandono de las bases carestía total en la canasta básica que yo creo que ya ronda los 20 mil empiras para 5 personas al mes según el banco central robo generalizado coimas y claro una viejadera infernal ah y cambiaron el color de la bandera no pero esa es buena Meili porque el cambiar Meili la bandera legalmente si era ese color verdad dice azul claro o sea azul celeste ahí es lo único pero eso es bueno Meili eso es lo único que han hecho pero sumado a las canchitas sumado a los hoyos que taparon sumado no son canchas hombre son grama clara Inés yo todavía pienso que aquí construyeron la cancha sumado a la grama sintética a los hoyitos sumado a las premiaciones y a algunas tres becas sumado a que mandaron al consulado móvil a Estados Unidos pero que están cobrando por cita y hasta 500 y 700 dólares la familia de Rixi cobrando por cita al hondureño sumado a eso lo único que tenemos es un gobierno desastroso que sabía cómo ganar pero no sabía cómo gobernar le queda clara compatriota nos vemos y esperamos seguir con las donaciones por favor para poder llegar a estas familias porque nosotros usted y yo no podemos gastar el dinero en ir a Dubái sino que hay que apoyar a nuestro pueblo que necesita tener para comer en Navidad hasta la victoria siempre muy buenas comparta por favor y ayúdenos a darnos like bendiciones muy buenas noches compañeros bendecido domingo a cada uno un placer saludarles hoy 3 de diciembre a pocos días de terminar el año 2023 a pocos días de llegar a Nochebuena a pocos días de que se termine un año más a pocos días de volver a empezar un nuevo año donde se acorta más el tiempo del gobierno actual antes de iniciar quiero darle gracias por estar aquí presente siempre voy a solicitar que me ayude a compartir en vista de las denuncias y demás que le hacen grupalmente los call center a mi página pues entonces no tengo el alcance antes se nos conectaban 500, 600 personas pero ya no tengo el alcance ese porque nos están como dicen denunciando la página pero no importa igual sé que vamos a repetir y la gente nos podrá ver y vamos a poder seguir hablando de lo que pasa a dos años de haber ganado las elecciones a dos años de ser gobierno el gobierno actual se caracteriza por la viajadera por el nepotismo por los dedazos por las por las mordidas bajo la mesa por el abandono a las bases por la carestía de la comida y por el abuso de poder ¿verdad? esos son los de mi partido lastimosamente son los hipócritas de mi partido que ya están ellos pensando en tirarse nuevamente en las elecciones que ya andan planificando de qué manera participar en las elecciones y sinceramente créanme que me molesta porque desde el primero de diciembre antes del primero de diciembre se fue la la comisión que iba para el tema del cambio climático a Dubái comparta por favor compatriota todo lo que pueda le recuerdo no me dejan tener un mayor alcance de 100 150 personas de ahí no paso ¿verdad? por la denuncia colectiva de aquellos que antes eran mis compañeros que decían ellos que querían cambiar este país y me da mucha risa me da mucha risa porque dicen si Omara cumple si no lo ves porque se lo pasa viendo HCH pero allá andan a la gente de HCH paseando pero Milton Benítez llamó a HCH pidiendo por favor a quien aquel tanto insultó y habló un espacio para hablar y saludar y hablar de algunos temas es ahí el detalle de la hipocresía política que puede existir en nuestro país pero yo no puedo quedarme callada ¿saben por qué no me puedo quedar callada compañeros? porque yo sí creí que iban a cambiar la realidad del pueblo no mi realidad la realidad del pueblo aunque yo soy parte pero gracias a Dios yo no tengo las dificultades que tienen muchos de nuestra población y muchos de ustedes igual viven incluso mejor que yo pero mucha de nuestra población sigue peor que a Coyol Quebrado Coyol Comido pero doña Xiomara anda paseando ah entonces me dice me dice una una compañera profe y es que no sabía saludos doña Lourdes Ramírez un abrazo esto Moa saludos Alexis Muñoz ayúdenme a compartir por favor y regálenme muchos likes y corazones para que esto fíjense que yo no pensé que iba siempre a pedirles likes y corazones pero increíblemente toca hacerlo porque nos cortan es que es que me tiene o sea no sé cuál es el terror conmigo pero solo me lo voy a decir esto no la vuelven a ver porque al pueblo no le cumplieron estando en el poder y no va a haber fraude ni nada que les haga quedarse donde están ojalá que los diputados decentes si salgan porque yo por nacer si voy a ir a votar pero el daño que le han hecho a la población y la mentira que le han hecho no sinceramente sinceramente son más hipócritas que los del partido nacional increíble saludos don carlos un abrazo hasta california increíble yo estoy sorprendida asustada enojada o posiblemente estoy decepcionada de mi partido decepcionada de esa gente que al final que al final son la misma derecha saludos pablo un abrazo son igual que la derecha como dice un compañero que me escribe desde México que el compañero es él es estudia filosofía él es un ingeniero y me dice profe la izquierda hondureña no es más que la misma derecha renacida pero peor que la derecha porque ya viene con las mañas incluidas y viene con un sistema de manipular al pueblo haciéndose las víctimas tristemente saludos Fernando Sáenz ¿verdad? y yo en este momento me molesta y aquí solo el pueblo organizado va a poder lograr va a lograr tener o manejar esta situación de una manera diferente miren antes de saludos Xiomara saludos Apolo hasta Estados Unidos antes voy a decir esto antes porque sinceramente se lo voy a decir estoy en cachimbada y cuando empiezo a leer el listado no voy a enojar más voy a agradecer las donaciones de las personas que ya comenzaron a donarnos para la cena navideña para la gente que menos tiene si compatriotas porque tenemos gente que no tiene zapatos que no tiene ropa que viera como vive y uno van a decir que es culpa de cualquier cosa no hombre es culpa de los gobiernos que no tienen políticas hacia la gente más pobre sino que llegaron ahí para enriquecerse ellos entonces le agradezco a las personas que han donado doña Ana le agradezco a Gino le agradezco al compañero Marco le agradezco hay alguien más que mandó una remesa pero no me dio el nombre pero son 3.000 lempiras y ahí están entonces hasta ahorita llevamos un aproximado de 5.000 lempiras verdad en donaciones para lo que es la comida que vamos a llevar en navidad que consiste en un pollo de 7 a 8 libras en dos frescos de 2 o de 3 litros en un pan molde grande y en una torta que les enseñé porque ahí me puse a ornar porque me gusta relajarme me gusta desintoxicarme cocinando trastes no la hago eso si verdad entonces pero me puse en eso entonces les planteo lo que estamos haciendo para que usted lo sepa y hubo un bárbaro que me dijo usted se ha hecho millonaria dice con las ayudas de la gente y yo gozo va como que si alguna vez le he dicho que yo no tengo pero en fin esa es otra cosa el punto es que quiero agradecer esas donaciones y las donaciones me han preguntado hasta cuando miren compañero tenemos chance hasta el 20 el 20 de diciembre fecha tope para donar pero igual el 21 a mi me toca yo cocino mas no hay problema y solo hay que meterle esas estufas esos hornos y demás pero el 21 vamos a ir a comprar y el 22 y 23 vamos a cocinar y hornar con mi familia y el 24 vamos a ir a entregar y obviamente las fotos se subirán en el momento que corresponda y ojo no me gusta salir en las fotos pongo a mi familia y demás para que no digan que yo ando haciendo populismo o algo porque no ando en eso ando entregando las ayudas de ustedes así que gracias al dador alegre gracias a los donantes y que vengan mas donaciones que vengan mas donaciones ayúdennos por favor a hacer lo que los inútiles de mi partido no pueden hacer empezando por los diputados que es ayudar a la población porque hay gente que el día de navidad no tiene ni siquiera por un tamal esa es una verdad pero en definitiva esta bien don Carlos yo voy a estar pendiente si en todo caso don Carlos no me cae me manda un mensajito y yo le marco porque empezó a llover y aquí cuando empieza a llover entonces se va la señal verdad entonces como dice Salinas CDM dice compañera mi profe dice el partido es que surgió Libra surgió con ganas de cambiar esto yo no puedo creer que el compañero Roger que el compañero Roger de Inglés de aquel instituto que en el mercado le dieron un balazo en la cabeza cuando andábamos en una movilización haya muerto de esta forma o sea yo no puedo creer que los compañeros maestros que nosotros enterramos que mis amigos que enterramos sea para que estos hijos de la mañana estén haciendo lo mismo que el partido nacional y que los golpistas desgraciados que toda la vida se robaron al pueblo o sea yo estoy impactada porque en definitiva no querían refundar ustedes lo que querían era robar saquear el abuso de poder ustedes lo que querían era simplemente estar donde están porque estaban muertos de hambre porque eran unas personas mediocres que solo pasaban pidiendo para ustedes porque eran personas que no tenían ni siquiera o no no es que no tenían es que no querían porque son la tranca la maceta inútiles que no saben hacer nada rati inmunda eso son es la verdad porque no pueden seguir robando este pueblo un pueblo que paga 170 lempiras por un cartón de huevos un pueblo que paga 80 lempiras por una libre queso ah no pero ellos andan paseando andan en prado y andan hasta en pareja en Dubai es que bonito hola mi lentita un placer saludarle a pesar de todo esto ustedes creen o sea nuestra gente vamos a ir a la palabra nuestra gente falleció porque Mel quería tener más adeptos pero resulta que fallecieron para que ellos tuvieran poder Dios el universo y el karma se van a encargar de ustedes apúntale apúntale y hay gente que me dice salga se debe de partida pero no no me voy a salir es que se lo debo a los mártires no me voy a salir aquí voy a estar y voy a hacer su piedra en el zapato y lo voy a machucar y recontra machucar y le voy a recordar cada cosa y lo voy a señalar porque tengo la moral para hacerlo y tengo un legado de lucha para hacerlo y por lo tanto no se me pueden parar por eso no me salgo por eso no me voy a rescindir de decir que soy de libre porque a ustedes les duele que yo diga que soy de libre y les diga las verdades en la cara a tajos de sinvergüenzas ladrones que a dos años de gobierno solo han abusado del poder han abandonado a las bases de libertad y refundación han olvidado a los mártires solo lo usan para su beneficio están llenos de nepotismo de mañas de sinvergüenzadas de traición y viajando a costa de un pueblo en plena indefensión un pueblo que muere porque no hay medicamento para el dengue un pueblo que muere porque resulta de que no hay medicinas en los hospitales profe no le aburre hablar de lo mismo no no me aburre es que lo vivimos todos los días no me aburre no me puedo aburrir porque si me aburro me convierto en cómplice de aquel de aquel atajo de sinvergüenzas que alguna vez apoyé ay no sé no te aburrille hablar de lo mismo el que no me quiera ver que no me mire así de sensible el que no quiere escuchar que no me escuche no lo haga pero yo no voy a dejar de tocar esto que pasa en mi país con el gobierno que yo apoyé porque es mi partido y que son un atajo de sinvergüenzas que son es que solamente llegaron a robar solamente llegaron a posicionarse solo llegaron a probar las riquezas del poder y hay que prepararse porque si ya las probaron no las van a querer soltar ¿verdad? entonces y aquí es donde yo le digo yo soy de Libertura Fundación y le digo lo voy a seguir diciendo las cosas como son y a mi me cuida Dios y las oraciones de mi pueblo sus amenazas me valen cachinflin yo voy a vivir 80 años y les aseguro que de ahí donde están volverán a salir y andarán con una mano adelante y otra atrás desde el fondo del corazón así va a ser se los aseguro por toda la traición que al pueblo le hicieron porque no hay peor cosa que traicionar a aquellos que confiaron en que ustedes les traerían un poco de cambio de esperanza de 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 respiración pero nadie respira con la luz alta ay es que le dimos beneficio a la gente la gente no paga luz la gente no paga energía ¿cuál gente? ¿cuál gente? la mayoría de nosotros nos toca pagar un montón de energía pero a Yanni no le cortan la luz a Televisentro no le cortan la luz a los morosos no le cortan la luz a Yusuf Abdani que ahora lo tienen como gran héroe no le cortan la luz pero el pueblo pueblo que debe dos meses porque no tiene dos mil empires o tres mil o treinta mil como le salió a una señora que solo vive que solo vive ella y solo tiene un ventilador y solo le dijeron tiene que pagar aquí está la regla de pago esa persona esa persona ¿cómo cómo hace? ¿ah? atajores sinvergüenzas hipócritas y pueden insultarme y lo que quieran no me importa pero yo soy más libre que ustedes y sé dónde me paro y por lo menos tengo dignidad y esa dignidad no me la quita nadie porque yo voy a seguir a la par del pueblo a la par del pueblo ¡ojo! y andar a la par del pueblo no es andar a la par de los delincuentes del BOC del Partido Nacional y aquí planchó Nasralla el día de ayer en Olanchito porque no debe de andar con aquellos que saquearon el país así de sencillo Salvador Nasralla si no tiene quien lo asesore ¡pregunte! porque usted no es un niño usted es un viejo ya que ya lo pide la tierra usted ya debería de asesorar si dejará andar hablando grutadas que no debe y que no le constan porque después facilito lo quitan del camino lo están utilizando Nasralla lo están utilizando ¿no ve que la imagen suya limpia el barro la puercada y el inmundicia de Zambrano de Delay de Chocoyo de todo el grupo de cachirecos que saquearon el país que llevaron a la reelección a Juan Orlando y que cometieron el delito de traición a la patria Don Nasralla ubique a ese hombre ¿dónde le queda toda la inteligencia? Don Ingeniero 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 hay que hablar con usted pero así al barro como quien dice para que entienda porque si tiene gente tiene que andar hablando tonteras que no debe porque si tiene gente tiene que andar a la par de los delincuentes que saquearon este país igualito que los de mi partido porque tiene que andar con la gente que está nombrada en Nueva York que tiene que hacer usted ahí Ingeniero o sea es chicha o es limonada pero usted no puede estar ¡ay me engañaron! ¡ay me! a usted nadie le engañó a usted le hablaron las cosas claras Ingeniero deje de mentirle al pueblo ¡ay! es que mire que no sé qué deje de hacerse la víctima usted tonto no es lo que pasa es que le gusta le encanta le encanta decir que no va a hacer algo porque se ha vuelto irresponsable ya le gustó cobrar sin trabajar igual que los de mi partido y por lo tanto ande en un lado y ande en el otro pero usted ingeniero anda hablando tonteras que no debe con la gente que no tiene que andar eso no es el pueblo eso no es el pueblo ¿estamos? ¡ay don Alan Alfaro! Beatriz vaya de estar en Canadá gozando bien del salario que me le da así de que ni modo saludos mi querida Cintia ¿verdad? saludos entonces voy a decirles esto y ahora vamos al me dicen aquí me preguntan ¿qué vamos a hacer? miren compañeros yo si usted me dice políticamente hablando con los compañeros y familia que yo hablo comparta todo lo que pueda compañero por lo que le planteo a esta altura tuviéramos bastantes compañeros conectados pero el alcance lo cortan entonces ayúdeme usted a compartir mire si usted me pregunta por quién votar no le puedo decir para presidente quién es la opción compañero el bipartidismo no nos funcionó en 200 años solo se cambiaron y el tripartidismo viene del bipartidismo y resulta que ahora Libertí Refundación negocia con aquellos que decía iba a combatir compañero entonces yo no le puedo decir que mi partido también es fiable porque lastimosamente aunque las bases sean nobles las bases sean coherentes y las bases estén dolidas por el abandono porque la mayoría de las bases están en abandono y solo hay un grupito nefasto esos lametraceros que hasta mormones mire hay una religión que yo respeto que es la religión mormona son bien educados y hasta malas palabras no dicen pero hay una que trabaja en aduanas hay una que trabaja en aduanas uy Dios mío se dice él desde la iglesia mormona y ni quiera Dios como insulta a la gente a los compañeros uy pero es que o sea como pierden la dignidad por una chamba gloria a Dios soy permanente y me pude ir cuando quise y no dejé que me pisotearan ni quisieran que yo manchara el nombre y el apellido de mis papás que barbaridad hola Andrés Felipe gracias por esas bendiciones verdad así de que compañero y compañera vamos al tema de Dubai y me dicen saludos mi querida profe Eli me dicen profe no sabía de esa comitiva yo pensaba que en la comitiva iban los doce que son y ahí está la cuestión que iban los doce que tienen que ir de manera oficial más los veinte hermes que siempre llevan los tarifados más los doce lamebotas yo pensaba que así iba cuando uno mira que esa porque es una cumbre del cambio climático en Dubai al otro lado del mundo y resulta que la parte oficial de Dubai dice delegados de Honduras ciento treinta y nueve personas dos semanas o sea el congreso nacional no trabajó más que cuarenta y cinco días el dos mil veintitrés y cobraron dispensas porque no como se llaman subvenciones llamados bonos cobraron su salario su catorciavo y van a cobrar perdón se dice décimo cuarto y van a cobrar su aguinaldo los padres de la patria sin haber trabajado todo el año y el pueblo que se chinga el pueblo que no coma el pueblo que lo asfixien al pueblo que le hagan de todo y no basta con eso se van de paseo primero a varios lugares y ahora se van a Dubai o sea oiganme ni Juan Orlando llegó a tanto ni Juan Orlando llegó a tanto y eso ya es decir bastante 139 personas 139 personas dos semanas avión comercial pasajes comida esto aquello y lo otro y por casualidad díganme algo anda la tal por cual ahí o sea la riaga anda por ahí porque en el estado miro que hay anda el esposo mi pregunta es anda la tal por cual ahí o sea estas cosas yo sinceramente compañero me tienen indignada es que yo no puedo creer que llegaran a tanto correcto compañera cabrera David nosotros ajustando para las cenas navideñas pidiéndole a la gente que nos done porque vamos a gastar 800 o 900 lempiras para 5 personas y estos hijos del maíz gastando miles de miles de miles de miles de dólares en un país tan caro porque es carísimo bueno yo lo he visto en los reportajes que salen aquí cuánto vale un plato de comida cuánto vale un hotel cuánto vale esto cuánto vale lo otro y anda 139 personas y nosotros aquí diciéndole a la gente hay compañeros entre todos pongamos 897 lempiras para comprar un pollo para comprar un pollo un fresco un pastel con dulce de leche y un pan para una familia de 5 personas y que coman algo en navidad alguna cenita caliente que no tienen que comer oh por dios compañero y hay gente que me dice traitora es que no soy de libre ponete la estrella yo tengo 5 estrellas pegadas en el alma yo soy hondureña antes que cualquier otra cosa ya les dije soy de libertad y refundación y ahí voy a estar expulsanme pues pero ahí voy a estar y lo voy a seguir machacando porque yo si de ahí vengo voy a hacer esa cuña para seguir apretando porque ustedes sinvergüenzas ustedes sinvergüenzas a cualquiera le pueden callar la boca pero a mí no pueden a menos que sigan haciendo las amenazas que me hacen pero de otra forma voy a seguir denunciando lo que ustedes están haciendo ahora sí deja pasame eso vamos a leer solo tengo le voy a leer el listado oficial que debería de andar en Dubái ok ah no las escuelas clanditas en 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 decadencia total no mandaron profesores las escuelas es más todavía no nos mandaron matrícula gratis estamos a la mayoría de los departamentos no les ha venido matrícula gratis o a mentiras Xiomara no cumplió ok se los dejo claro porque un compañero me dijo profe a nosotros si nos vino entonces aclárele a la gente porque varios la seguimos y en nuestro colegio si viene entonces le aclaro a la mayoría de la gente no le vino a las escuelas matrícula gratis ok doña Xiomara no cumplió Esponda no cumplió ¿estamos? entonces les voy a leer el listado oficial les voy a leer el listado que anda ¿verdad? eh solo tenemos aquí 51 personas hasta ahorita ¿cuántos cintia en pasaje? 6 millones 120 mil oiga 6 millones 120 mil empiras en pasaje dice sin tierra era poniendo que vale 4 mil 500 dólares el pasaje ajá y la estadía y lo demás o sea van a gastar sus 30 50 millones para andar para andar paseando pero tal vez para eso sacaron el billete del banco central de seguro la fiscal les iba a mandar esos 88 millones para allá para que lo gastaran bien en Dubai seguramente por eso era compañero porque la fiscal lo fue a sacar antes del primero y fueron como el 30 de noviembre y la fiscal creo que en esos días cayó seguramente se andaba haciendo la fiscal sacando el billete para pasear en Dubai ya que no sabemos de dónde va tristemente no don Luis Velázquez es que no cumple ni años no cumple nada doña Xiomara tristemente lo único que hace es viajar gracias por esas bendiciones compañero Dalis la verdad que se necesitan porque aún no lo amenazan con todo pero en fin voy a leerles aquí hoy no les imprimí hoy no les imprimí sino de que aquí con el teléfono de mi hija vamos a ver voy a darle vuelta para que podamos ver verdad gracias correcto va Paola María el Guzmán tenemos derecho a protestar si están haciendo mal protesté contra los cachurecos por todo lo malo que hacían voy a felicitar a estos ya sabiendo que son de los que nosotros ayudamos a llegar al poder tan locos saludos Elizabeth vamos a ver acá entonces vea cómo mueve esto yo esto de los iPhone no les entiendo compañeros espérate espérate ponérmelo ahí mejor vos no si espérate ok vamos a ver compañeros voy a botar esta luz de aquí a ver si podemos ver ahí si se mira si miran va este es el listado oficial que debía haber ido miren Irisio Mara Castro no lo muevo así Irisio Mara Castro o ponérmelo aquí pues en la en la cartera aquí vamos a hacerlo así para no moverlo espérame compañeros un momentito a veces es mejor imprimir ahí yo creo que se mira si lo pueden ver ahí verdad compañeros a ver miren Irisio Mara Castro presidenta obviamente la jefe de la delegación verdad ella va por una semana Héctor Manuel dice casa presidencial o sea el hombre secretario privado pero no tiene cartera ni sueldo dicen que está donoren tal vez dice voy a acercarlo más Luqui Medina que tiene que andar porque es el ministro de ambiente Luis Olís Lobo dice ICF esa gente del ICF que dan los permisos bajo bajo y que siguen haciendo las mismas patrañas desfalcando como dicen como se dice desforestando el bosque por los negociazos que hace el ICF verdad dice Eduardo Enrique Reina que es el actual canciller y que solo vive peleando con los gringos pero después les pidió ayuda no sé para qué Carlos Armando Zelaya o sea el hermano de Mel el secretario del Congreso Nacional Oscar Ariel Montoya que es del Congreso Nacional diputado por acá por el Departamento de Atlántida verdad Malcom Stuckens creo que dice ahí de la Serna Wendy Rodríguez de la Serna ahí dice de dónde es Elena Pereira de la Serna Polé Herrera de la Serna y Daryl Ramón Medina director nacional de la red vean o sea familia de Luqui Medina va ojo ojo esta es la lista oficial verdad esta es la lista que deberían dar ahora vamos a ver dale ahora vea usted compañero comparta porfa dice doña Reina García que tiene miedo que sienta que ya le comieron el aguinaldo vea no sea así compañera antes voy a leerles aquí aquí está mira este es de la 51 que tenemos no pero hija dale dale para que vea lo que dice la delegación de Honduras no la otra la otra página aquí están los vuelos a la hora que se fueron usted puede ver mire a qué hora se fueron para que no vayan a decir que no están me entiendo ahí está lo que vale mire y aquí está mire dice cuántos delegados tiene cada ciudad en el evento va mire Honduras ve ahí está ponen el mapita ponen cuál es el country que significa país y los delegados 139 mire 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 ahí está y se le encierra para que no digan ustedes que uno está mintiendo ah cuánta cómo no va a dar impotencia tanto despilfarro yo creo que si don Jehan y se llevaron un avión completo mire solo para que vea gracias Susana nos cuidamos mucho en el nombre de Dios y sus oraciones no se crea siempre andamos pendientes porque estos amenazan con todo ok mire para que no diga para que no diga ve porque están haciendo un total de cuánto anda cada país pero Honduras lleva 139 pero ellos dicen que no andan esa cantidad de gente claro un montón de gente solo la andan paseando me sale un papo y me dice es que tenía ganas de ir vos el día que yo salga ya les dije voy a ir con mi dinero voy a ir con mi dinero no yo no tengo por qué andarle agarrando dinero al pueblo ahora sí a darle a la otra parte ah espérame dame dónde están los pasajes ahí ok solo quiero que vean lo que vale el pasaje en euros miren Cintia anda Cintia cuántos son 628 Cintia por ahí anda mire ve para que vea está como carito el pasaje creo de que se van entonces los mil euros para por persona para viajar y son 139 Malaya dale hija para allá ok entonces ahí sí hácemelo un poquito grande vamos a leer el listado se lo voy a poner aquí mire quienes acompañan a aquellos 15 que ya le leí Lilia Judit Cáliz Orellana Álvaro Roberto Reyes Solano Delmi Argentina Madrid Dora Celestina Ruiz Ruiz Ibi José Álvaro Larios que es el ministro de la presidencia Gilberto Ríos Munguía que es el grillo que dice que él no trabaja en el gobierno pero su hermana su prima su hermana su mujer Cipe entonces por eso está ahí Circi Mariel Hernández tal vez usted los conoce Joel Emanuel Maradiaga Mazariegos Ariana Elizabeth Domínguez Ricardo Alberto Elner Rivas este es el esposo de la diputada por Cortés la tal por cual luego sigue Armando José Morales Cerna luego sigue Víctor Manuel Peña Sierra Evelyn Rocío Rosales Ponce no sé por qué me suena ese nombre no sé Colet Genevieve Herrera López Haroldo Burgos Barrera Alejandra Membreño López Katherine Daniela Mencia Cano si no me equivoco esposa de otro de los que ven la primera página la otra Catherine Vanessa Osoyo González la otra Milton Naum Vázquez Giraeta comparta compañero por favor el que nos quiera compartir el que no pues no Milton Naum Vázquez Giraeta David Antonio Viva Reyes Juan Carlos Oyuela Gómez Diana Patricia Flores Rivera Selvin Ramón Zúñiga Mendoza Sandra Sofía Escobar Lanza Miguel Ángel Calix Amaya Noel Fabricio Figueroa Calix Teresa Doblado Eguigure Verónica Escolástica Bagui creo que dice ahí vamos a la otra página luego dice acá está Doña Xiomara verdad acá está Doña Xiomara Héctor Manuel y lo que le estaba leyendo pero también le sumamos a Wendy Carolina Rodríguez Molina a Emilio Luis Sempricevallos a Leonardo Masal a Javier Fernández Vega a Andrei Calín Marchu a Marc Frédéric Grundy a Eduardo Enrique Reyes Guerrero a Federica Vieta a Jack Disquichuan a Eula Eduvige Domínguez Castellanos a Luis Edgardo Solís Lobo a Kevin Conrad a Michael David Mitchell a Eloís Anastasia Guidi Luis Milena Nino Macheca o Maecha Jorge Alfredo Carca Muardón David Muñoz Alachan y Ramón Medina Reyes ojo si mira del primer listado solo estos primeros hasta Malcom son los mismos de ahí los demás no están ¿verdad? ¿ok? entonces le pongo esto para que lo vea ahora venga para acá te van de algo otro hija ojo ahí solo van 51 personas que le leí más la primera página oficial que estaríamos hablando de una 60 son 139 bárbaros por 900 euros que vale el pasaje más la comida y demás ese grande espilfarro y resulta que para el pueblo no hay entonces qué penoso qué vergonzoso sinceramente ya no tienen para cuando han estado dos años en el poder este otro año es político o sea no van a hacer absolutamente nada por Honduras tapar un bache para ellos es gran cosa por eso poner una canchita sintética es hacer una gran cosa Bukele se tiró un estadio Bukele le hizo una plaza para navidad y demás ay es que no hablan de Bukele como no voy a poner el ejemplo es que no lo bueno hay que seguirlo uno tiene que o sea uno hay que ejemplificar lo bueno pero aquí solamente sirven para agarrar para agarrar y para agarrar ese hermano de Rixi lo que hace solo son canchitas sintéticas pero la mitad para la bolsa izquierda y la mitad para la canchita perdón para la grama porque canchas no ay dice con los cachurecos la escuela caída no perdón mal pintada con los con libre las escuelas repelladas nuevamente o sea me van a mentir a mi que soy profesora me van a mentir a mi que soy profesora que vengo del sistema educativo y hay un montón de gente tonta bruta que cree que realmente es cierto y digo tonta bruta gente de mi partido ay dice miren lo que pasa con esto con lo otro un bárbaro que me dijo un día y vos de que partido sos y de aquel partido le digo que te dio las fotos y lo demás para que te dieran aunque nunca anduviste en la lucha pero si eras de libre te di las fotos y todo lo demás de la represión para que pidieras asilo en Canadá y te fueras para allá y es que a un montón de gente se le olvida pero de ahora en adelante se lo voy a empezar a recordar yo tengo buena memoria compañeros y se lo voy a empezar a recordar porque cuando el desgraciado olvida y empieza a traicionar hay que recordarle de donde viene para que vuelva a poner los pies en la tierra pero la gente esta de libertad y refundación hasta Ivis Alvarado no tiene perdón ¿verdad? no tiene perdón porque Ivis ¿dónde está entonces la indignación que le daba ver esa gran cosa? o sea lo que le daba cólera era que no iba usted pues cuando Juan Orlando eso era lo que le daba cólera que no iba usted ¿ah? ese montón de gente que se llevaron lo que le daba cólera era que no iban ustedes ustedes no querían gobernar el país ustedes querían ser igual que los cachurecos querían robar igual que los cachurecos dice la compañera Cintia Herrera que vale 2.200 dólares el pasaje a Dubái póngale la pluma por 139 personas por 2 semanas de hotel por 2 semanas de comida y es caro porque si estuve viendo miren Nelia Bonillas nunca se va a terminar si no ponemos un alto es que somos un pueblo acomodado o sea a nosotros nos han enseñado en las iglesias en las escuelas y en lo demás miren no hable no grite porque es que usted se mira bonito callado no sea malcriado para que no le digan que es revoltoso pues a mi dígame revoltosa dígame bochinchera dígame lo que usted quiera pero mi derecho lo voy a exigir aquí en China estamos uno en la vida tiene que aprender a reclamar sus derechos compañero usted es el soberano compañero compañero usted no le indigna esto ya estuviéramos hace tiempo alguien que tenga un grupo de gente en casa presidencial exigiendo a la doña Xiomara que se presente y reciba al pueblo ya hace tiempo estuviéramos exigiendo que meta presa a un montón de gente sinvergüenza del mismo partido que ella tiene no sea lo de mi partido ya 10 estuviéramos exigiendo vaya Xiomara en Dubái y hubo un robo de un bebé en el materno infantil se llevaron un bebé del hospital ya lo recuperaron gloria a Dios pero dentro de un hospital con los guardias y demás cual Chávez Madison se llevaban un bebé ajá y la policía ajá y los guardias ajá y entonces ¿en qué estamos? y hay que callarse compañero no compañero no se puede es la de nunca acabar y por eso dicen usted no se aburre no yo no me voy a aburrir y voy a seguir diciendo y diciendo porque dijo Dios y mi pueblo no habla las piedras hablarán y yo piedra no soy se los he dicho siempre y los somos conformistas o sea yo estoy de acuerdo que usted diga bueno frijolitos tengo para comer eso voy a comer arrocitos con habichuelas eso es una cosa de conformarse y dándole gracias a Dios pero conformarse con que le roben conformarse con que le hagan esto conformarse con ver 139 parásitos viajando con el dinero suyo cuando en los hospitales no hay medicamentos no hay anestesia no hay hilos de sutura no hay nada cuando resulta que usted también paga los certificados en las escuelas porque ya no nos dan ni certificados y usted tiene que pagar los 20 lempiras que cobran porque tiene que salir con Lobo y todos los demás del SASE porque en las escuelas no tenemos internet no tenemos impresoras no tenemos nada o sea usted con eso se conformó y usted aguantó y usted permitió y usted entonces hace que los de libertad y refundación que le prometieron un montón de cosas siguen haciendo un desmadre en este país pero no hacen nada compañeros y como decimos vamos o sea solo el pueblo salva al pueblo porque entre el pueblo tenemos que ajustar para ayudar al más pobre mientras doña Xiomara se llevó hasta las amantes de cualquiera de esos a pasear y seguramente anda la esposa la amante y el novio de uno de los funcionarios y los anda todos allá porque yo les dije que este también es el gobierno de la reunión de la reunión y de la amistad entre ellos mismos esto puchica me duele me duele y me da vergüenza porque soy de libre y me da más dolor por tanta gente por tanta gente que falleció solamente para que este atajo de sinvergüenzas ahora hagan lo que quieran y dañen al país y me lo dañen a usted y a mí porque de manera indirecta nos dañan a todos cuando no atienden ni a la gente de afuera ni a la gente de acá y a nosotros nos vienen a dañar que tristeza me da a dos años de gobierno totalmente ineficaz ineficiente que solo parcha callecita y solo sabe decir con el gobierno anterior y odio con el gobierno anterior se hicieron tantas maldades tantas desgracias que tal vez usted sienta que una piedra que levante este gobierno ya es mejor porque aquel no hacía nada gracias doña Ferreira por su donación bendiciones gracias por esa donación para nuestra gente oye gracias por siempre apoyarme o sea a usted compañero como los cachirecos hicieron tanto el robo de libre le parece que es poco es que el robot no solamente consiste compatriota en saquear directamente aunque ya saquearon el banco central con los 88 millones y la señora del bisturí aquí robar también es cuando usted le quitan cuando el tema de la luz robar también es mal administrar robar es lo que hicieron los del congreso nacional que no fueron a trabajar y solo 45 días trabajaron o sea mi gobierno también roba mi partido también roba y robar es llevarse 139 chavacanes a una comitiva a Dubái y si a usted eso no lo indigna cuando hay compatriotas que se tienen que ir del país todos los días porque no hayan empleo porque el dinero no ajusta porque el empira no ajusta y porque la comida está cara y la gente viaja todos los días la gente se ve en caravana buscando buscando o peligrando morir en el camino doña Xiomara se llevó 139 desgraciados para Dubái con el dinero suyo y eso también es un robo compañero eso es un robo ah pero David Chávez está libre ah pero Dulce María Villanueva anda chupando ahí bebiendo y libre ah pero resulta de que Chimirria ya está con guardaespaldas del estado ah pero resulta que Flores Lanza sigue administrando su panadería a distancia en Nicaragua ah pero resulta que doña Xiomara tiene enchambada a toda la raza igual que Rixi tiene enchambada a todo mundo ah pero resulta que hay que callarse porque si no entonces somos malos somos cachurecos y nos falta la estrella que bonito ve ya llegó dice Roberto Chávez están desesperados los cachurecos no encuentran la salida pues no sé dónde están los cachurecos están encerrados en algún lado que no encuentran la salida a saber verdad y dice don Roberto Chávez no le dieron el trabajo de ministra nunca he querido ser ministra yo ganó más que eso ay disculpe yo no soy lamebotas como usted no tengo que venir online para que me den un poquito de billete porque es un lame traseros verdad lávese los dientes después que los lama por favor en definitiva compatriotas es vergonzoso lo que está pasando porque miren un lamebotas de esto que viene aquí a hablar o viene aquí a escribir porque tenemos call center asignado eso sí tenemos call center asignado porque somos importantes entonces esos call center asignados lame traseros que ojalá después se laven bien los dientes y la nariz porque me imagino de que no han de oler bien lo que están lamiendo vienen aquí y justifican los 139 viajeros los 139 parásitos robándole a Honduras o sea que todavía yo estaría de acuerdo que si Omar se llevaba a Aramel pero se lleva 139 personas que saber quiénes demonios son compañeros bueno Carlitos a eso voy gracias por acordarme Carlitos Vázquez en ese listado de 51 porque ellos aseguran y perjuran que no andan 139 porque resulta que la página de la cumbre publicó eso entonces ellos dicen que no que no andan 139 pero en esa página de 51 que usted vio no leímos a Saray Espinal y allá anda un montón de gente de HCH que hoy ahí se le van a subir el link creo o se lo subo al ratito Milton Benítez el perro amarillo estaba llamando porque quería dar con Piquito Maldonado y lo estaban dando de última hora porque él quería tener una conversación ay no los criticaban y demás oiga o sea en esas estamos y no los criticaban y ahora los andan paseando allá en Dubái no increíble compañero increíble así de que que no se le olvide que sacaron 88 millones del Banco Central y nadie sabe cómo fue y no nadie sabe quién firmó una ah de HRN es esa señora Mayli ah bueno es que yo no miro los medios Mayli increíblemente me quedé con la costumbre de ver una TV y eso es lo que hoy y lo que miro y tristemente con esa costumbre me quedé porque usted sabe verdad entonces yo no sabía pero si anda Saray Espinal que se tomó fotos con Grillo anda un montón de gente que no conocemos un montón de personas que no tienen nada que hacer ahí porque si la comisión es del cambio climático debieron llevar a la presidenta obviamente sus 10 personas ya estuvo no ocupan más pero anda en 139 así de sencillo y verdad así de que ahora hay que preguntarse dónde está el dinero de los 88 millones del Banco Central dónde está el dinero Eric del seguro social porque nos siguen deduciendo a nosotros los trabajadores y en el caso del magisterio y demás no nos dan el servicio y ese dinero entonces también es otro robo descomunal igual que los del partido nacional tristemente son los de mi partido y perdón les pido pero tristemente había que conocerlos para entender que al final las cúpulas políticas se unen entre sí para sostener su estatus que les permita gozar de lo que nos roban a usted y a mí así de sencillo ¿verdad? espero que no se le olvide que hay que estar pendiente de todo eso espero que no se le olvide también ¿verdad? de que hay que empezar a exigirle y por eso le digo a dos años a un año de que termine el gobierno porque el otro año igual seguirte rápido porque y no la van a volver a ver no la van a ver ahí es donde el pueblo tiene que entender y van a pedir dirección y yo le aseguro que van a volver a buscar a la gente que le fallaron van a volver a buscar a la gente que hoy dañaron porque lo de libertad y refundación a todas las bases cuando yo hablo de bases son mis compañeros que no tenían trabajo porque yo tengo trabajo desde 1999 y se va a irse Omar y yo aquí voy a seguir y va a venir otro presidente y yo aquí voy a seguir porque yo soy permanente para mala suerte de los corrupto lover que quisieran verme quisieran verme vencida tirada etc pero todo lo que me desean a mí yo se lo deseo a usted 70 veces 7 así de sencillo a los corrupto lover usted sabrá si es bueno o malo por lo demás a mi pueblo a mi pueblo querido que apoya que está presente que está pendiente yo le deseo bendición protección y que las puertas se le abran cada día para que el éxito siempre me lo acompañe pero por lo demás como pueblo debemos empezar a unificarnos porque los únicos que podemos parar los exabruptos de una Xiomara incapaz de una Xiomara que no demuestra la gallardía de la mujer catracha que no demuestra la forma de organización y de administración de la mujer catracha en Honduras que vive con mil empiras al mes o a la quincena y lo sabe administrar para darle a su familia de comer Xiomara no puede con todo el billete del estado tener al pueblo contento y hacer lo que pague por lo menos 100 lempiras de los cartones de huevos tristemente tristemente doña Xiomara no tiene la capacidad administrativa ni emocional ni nada y si alguna vez dijimos que alguien tenía algo castrado doña Xiomara se le fueron los ovarios a saber para dónde y esta vez si lo digo yo antes decían que yo decía cosas de doña Xiomara hoy se los digo presentemente no tiene los ovarios que no está capacitada mental ni emocionalmente para gobernar porque parece que ni siquiera su casa pudo administrar porque una persona que administra no tiene el país en la forma en la que está en desasosiego en desesperanza sigue la delincuencia sigue todo igual o peor que cuando está el partido nacional así de sencillo compatriotas el que lo quiera creer y el que no mala suerte por lo demás mañana vamos a ver si hacemos otro live otro live verdad yo siempre les he dicho no ataquen a la persona porque es fea porque es gorda porque es flaca no díganle las cosas reales hay incapacidad hay ineficiencia hay ineficacia hay falta de voluntad ahí tenemos que llegar no a las características físicas eso no tiene nada que ver ay es que no saben leer que no sé qué no es que no sepan leer no sé hay gente que joder va a estar a tercer grado y son una eminencia para decir una cosa y para entender eso no tiene nada que ver y hay gente con doctorados y maestrías que también son analfabetos políticos compañeros o sea el título no tiene nada que ver y por eso ahí si no me gusta que menosprecien a nadie a nadie porque hay doctores analfabetos políticos y hay personas que llegaron a segundo grado con una conciencia social increíble que sabe a usted hacerle un contexto claro de la realidad nacional eso es una verdad yo quiero que usted la aprenda y cuando usted señale los errores y eso se lo critico Ana Rala no empiece con que ay señale lo malo que está haciendo porque en el poder no se promete se cumple en el poder no hay excusas en el poder se hace en el poder se administra así como usted administra su casa Honduras es la casa de todos es la casa grande y la madre de familia de esta patria grande o de esta casa grande se llama Xiomara Castro pero pareciera que Xiomara Castro no tiene control sobre la casa sobre los gastos ni nada y lo que les gusta es que hagan lo que quieran los que llegaron de invitados o ni siquiera de invitados pero llegaron a chingar a la población así de sinceros somos así de fregados estamos verdad yo me duele lo que les estoy diciendo y estoy muy indignada no puedo tolerar que anden 139 personas paseando y que conste hoy sábado y domingo no ya es lunes o ya es lunes allá todavía les falta una semana para venir ellos vienen hasta la otra semana o sea ellos vienen en la semana que le empiezan a pagar los aguinaldos porque vienen a cobrar aguinaldos verdad ellos vienen en esa semana entonces y para los que me preguntaban el otro día y me volvieron a preguntar ayer señores lo de Jorge Cali ya está claro a ese muchacho lo estaban incriminando y la muchacha dijo que del tema no quiere hablar que ella la obligaron de un lado político para dañar al señor Cali y por lo tanto ahí no tenemos más nada que decir verdad y al que no le guste pues mala suerte también pero ese muchacho tiene organización porque a muchas bases ayudó y yo también tengo que reconocerlo aunque disidente sea verdad así de que ante la impotencia que da y créanme que me había relajado con la hornada que di porque gracias a Dios ya me puedo parar y puedo caminar entonces ando el dolor antes del 1 al 10 lo andaba en 15 hoy lo ando en 5 o sea puedo andar entonces me sentí bien cuando empiezo a ver y a leer y hay otras cosas que no se las dije hoy porque me voy a enfrascar solamente en este tema de que a dos años de gobierno lo único que ha logrado libertad y refundación aparte del bacheo de algunas calles del pintado de algunas escuelas de una pecatada de esponda para salir del paso de la cancha perdón de la grama híbrida de algunos lugares y el arreglo de algunas carreteras que no están nada más que cumpliendo con los presupuestos enormes que se reasignaron lo único que han hecho es nepotismo incumplimiento de las promesas abuso de poder abandono de las bases carestía total en la canasta básica que yo creo que ya ronda los 20 mil empiras para 5 personas al mes según el banco central robo generalizado coimas y claro una viejadera infernal ah y cambiaron el color de la bandera no pero ese es buena porque el cambiar la bandera legalmente sigue ese color verdad dice azul claro o sea azul celeste ahí es lo único pero eso es bueno me dice lo único que han hecho pero sumado a las canchitas sumado a los hoyos que taparon sumado no son canchas hombre son grama claro en eso yo todavía pienso que construyeron la cancha sumado a la grama sintética a los hoyitos sumado a las premiaciones y a algunas tres becas sumado a que mandaron al consulado móvil a Estados Unidos pero que están cobrando por cita y hasta quinientos y setecientos dólares la familia de Rixi cobrando por cita al hondureño sumado a eso lo único que tenemos es un gobierno desastroso que sabía cómo ganar pero no sabía cómo gobernar le queda le queda clara compatriota nos vemos y esperamos seguir con las donaciones por favor para poder llegar a estas familias porque nosotros usted y yo no podemos gastar el dinero en ir a Dubai sino que hay que apoyar a nuestro pueblo que necesita tener para comer en navidad hasta la victoria siempre muy buenas comparta por favor y ayúdenos a darnos like bendiciones y ayúdenos a darnos las familias y ayúdenos a darnos Gracias.